A buen ritmo se viene llevando a cabo la liquidación que propone Adelina Bayer para sus accesorios de moda de la colección Otoño-Invierno. A lo largo de toda la temporada, fuimos mostrando en exclusiva para la teleaudiencia del programa lo que es tendencia, todo lo que se usa, y este es el momento para aprovechar, porque todo tiene muy buenas bonificaciones. Las carteras, 20 y 30% de descuento, los pañuelos y pashminas, 15%, en tanto los aros y collares, 10%. La forma de pago es de contado efectivo, para ser acreedores de la bonificación, pero si prefiere las tarjetas de crédito, también son bienvenidas.